No te preocupes más, que por lo que me ahorré, te llevo una Romgría. Shenkawa. Hola, mi nombre es Emmanuel Reyes de R-Brothers LLC. Trabajamos la marca de sangría a los hermanos y adicional trabajamos la marca privada Romgría. Romgría fue una idea de estas locas que a veces uno tiene de crear una marca privada. Y lo mejor de todo, que gracias a Walmart, pues estamos empezando la exportación a los Estados Unidos. Realmente me ha llenado de mucha satisfacción el poder llevarle a personas que están fuera de Puerto Rico un pedacito de nuestra isla. Las compradoras de allá de Estados Unidos de verdad tienen un compromiso bien grande con Puerto Rico. Les puedo decir a todo nuevo comerciante o emprendedor local que haga negocios con Walmart, que se atreva. Hay un equipo comprometido, hay una oportunidad real y bien grande de crecimiento. Están dispuestos a ir contigo desde una tienda hasta las que tengas capacidad de producción. Así que confíen en el equipo de compras, confíen en el equipo de Walmart y atrévanse a soñar y a lograr sus sueños.